Bueno pues hoy vamos a bailar un tema Que bueno pues el día de hoy se lo vamos a dedicar muy en esencial para mi compadre el famosísimo Rafa El famoso Charmin, hasta allá son Los Ángeles, California Y ese tema va dedicado muy en esencial para el famoso Charmin y como le gusta ese tema Y eso lo vamos a dedicar en esencial para él, para que se vaya directamente hasta el Youtube Quien te escribe con letra de amor, Los Mateos Este tema vamos a dedicarse a lo muy en esencial para mi seguidor más fiel de Armando Morales Mi chamangos famosísimo Yashiro Y todos los independientes de la zona Vamos a iniciar con letra de amor, Los Mateos Págalo el sabor Respirando tu aire, soñando tus sueños Hoy quiero que sepas que tú estás en ellos Que eres la culpable de todos mis desvelos Hoy quiero que entiendas que tú eres Dice porque es mis sueños Es tu más agüerita saleo El bendijo Bendijo tu bendición Para ser tu dinero Yo le respondí Siempre seré del mero El más perro de Toluca El movimiento y el vallero Es el Yashiro Hasta San Panchito Con los independientes de la zona El famoso Yashiro Venga paradita la más bonita Esa noche nos acompaña Vale Ah que bonito tema Venga Es escribiendo una canción para la mujer Venga a esa casita para la pequeña Zoe Quiero que sepas que me nada La pequeña Esni Para Tania El famoso Teno Angelitos el Olvido Hoy y siempre y para siempre Yemaya Páganle sabor Es eres Armando Morales Mi compadre famoso Charmin Hasta Los Ángeles, California Y si algún día te sientes Cuando tienes tensión de morir Recuerda que los espilones Te vamos a seguir Hasta morir Si permana Miki y Chucky Me ha dado una esperanza Para el colo Tavo Chucky Diablo Pungu y el famoso Cito Campi y el famoso Pepe Sabor la hermosa y more Hoy y siempre Llemañero El corazón El sabor Respirando tu aire Soñando tus sueños Y quiero que sepas Que tú estás en ellos Que eres la culpable De todos mis destinos Los Bárbaros 13 Los Bárbaros 13 Mi Chamanca El famoso Angelito El famoso Frijolito Pensando que gustaba Alguien que me quisiera Define contra alguien Que si vale la pena Quiero confesarte Que en mi vida eres tú El ángel de mi guarda Que me entrega su dulce Vengan con sabor Para mi Chamanca La famosísima mami Y el pequeñito Gaciel Y el que viene en camino Mi vida eres tú El ángel de mi guarda El famoso travieso Y pieles tú Y pieles tú Sin salida Hasta morir Puro, mero, 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 puro Puro Yemaya Ahí fue Ese travieso Póngale arriba Póngale arriba ¿Cómo dice? Mis hermanos Morales y Díaz Chayno El éxito no hace diferente La calidad único El chichito te cuida y te proteja En tu bonito trabajo Los originales El ángel de mi guarda Niños cumbia récord Niños guadalpanos Niños guadalpanos Aquelitos del bonito Llegaron los reyes del dibujo El famoso Cini Samor Crisán La pequeñita Gietzani Aquí en el famoso Kenton y Siamy Aquí en Sócrates Y un pereño mayazos Mi pinche perrona Sao Organización Llama Locos El famoso Raulito El Tavo El Richard El famoso Coca Y el famoso Bebé Venga el sabor para Todos los chicos malos Llama Locos La banda de la Crespa Allá nos vemos en su aniversario En el mes de diciembre Ándale Llama Locos Sabón Y se dedícaselo para Nami La banda Llama Locos La Crespa Yemayena Toda la vida Con quien, con quien, con quien Sabor Venga un saludo para Nelly y Rafael Amor, 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 Llemañero Hasta San Diego Ven los padres Llama Locos Oye y siempre y para siempre Llema ya Venga para Poker y Oxi 100% amor Llemañero ¿Cómo dice? Ajá Ese Miguelito Angelito Samurai Sí señor Armando Morales